Estamos con el linceado Ángel Bosch, fundador y presidente de LOMAD, que es el Observatorio Mexicano de la Adherencia al Tratamiento. Ángel, ahora nos reúne un tema siempre de actualidad, que es la obesidad y la diabetes. Cuéntanos. Digo, un tema de actualidad y cruel en este caso, ¿no? Porque sabes que se declaró como una pandemia la diabetes, ¿no? Pero aquí vamos a enfocarnos a un tema más horrible, ¿no? Que es el tema de las complicaciones de la diabetes. Estamos hablando de uno de los temas, no el principal, pero sí muy duro, es las amputaciones. En México se están amputando al año 400.000 miembros exteriores. Esto es terrible. O sea, si buscamos un punto de comparación o una analogía para ver qué tanto es esto, podemos imaginar el Estadio Azteca cuatro veces lleno al año de amputadores. ¡Qué horror! O sea, tiene unas dimensiones que marchan de cualquier lógica, de cualquier mente que piense en algo, ¿no? Entonces es terrible. Entonces, en este punto es donde queremos incidir. Queremos pensar, ya no es momento de apapacho, ya no es momento de cariño, ya no es momento de decir, oye, pues cuídate. No, 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 no. Es dramático. Debemos evitar, no podemos evitar que este año se amputen 400.000 miembros, no podemos evitarlo. Pero sí pensamos que a través de dos elementos básicos, uno es un elemento disruptivo, que vamos a ver hoy, que es, queremos poner a la venta unos calcetines que son altamente alarmantes. Si quieres, te lo puedo mostrar. Uno te marca que debes de cuidar tu obesidad, tu diabetes y tus llagas ulcerosas. Si no controlas esos tres elementos, te van a amputar la pierna, seguro. Completamente seguro. Y van en ese orden. Y van en este orden. Obesidad, diabetes y control de llagas ulcerosas. Entonces, queremos lanzar una campaña disruptiva, que la gente compre el calcetín y el beneficio de la venta se va total y exclusivamente a la donación de piernas ortopédicas. Esto por un lado. Y por otro lado, que no debe de ser menos, es más importante todavía, la educación. Hemos conseguido, a través del lobby, colocar en la Ley General de Salud el tema de educación. Ahora lo comentará el senador López Rito, que es el presidente de la Comisión de Salud, consiguió colocar en la Ley General de Salud la palabra educación. El paciente debe ser educado. ¿Por quién? Por los organismos que sean. Sea la UNAM que organice algo, sea los propios médicos, pero deben de educar al paciente versus su enfermedad. Si no educamos al paciente y no lo concienciamos versus su enfermedad, no vamos a conseguir esto. Aquí hay un problema muy grande, donde comienza todo. La obesidad. Los malos hábitos que vienen desde chicos. Los niños los llenan de bolsitas, de papitas, de refrescos azucarados, etc. Entonces, ¿por ahí va a empezar también? Debe empezar la mentalización. Educar, 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 educar. Educar a comer bien, educar a comportarse, educar a entender tu entorno y entender que, bueno, hoy como esto y mañana haré tal cosa. No, 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 no puede ser. Tienes que educarte a comer bien y reducir la obesidad. De todas, todas. O sea, no es que necesariamente las personas obesas tengan diabetes, pero en un porcentaje muy elevado, evidentemente tienen diabetes. Entonces, obesidad del primer control, el segundo control de las personas con diabetes, al más mínimo detalle, al más mínimo detalle de una úlcera, de un pie que tenga una rayita, algo, hay que acudir al médico. Y el médico debe de educar al paciente. Señor, eso, señora, esto le pasa. Si usted no se cuida, le van a cortar el pie, le van a cortar la pierna, le van a cortar las dos piernas y en dos años se va a morir. O sea, es muy grave. ¿Qué papel juega una vida sedentaria y no sedentaria? Bueno, la vida sedentaria es parte, tiene que ser parte de la cultura, ¿no? O sea, realmente nadie nace enseñado. Entonces, tienen que enseñar. Yo creo que el núcleo familiar es el primer espacio donde deben de educar con la alimentación y deben de educar a ya empezar ejercicio. Evidentemente, las escuelas deben continuar con ejercicios y evidentemente ya en la vida cotidiana la persona tiene ejercicios. Entonces, en la Ciudad de México hay muchísimos parques con muchísimas cosas. O sea, no es excusa para no salir, no salir a caminar por lo menos 30 minutos diario, no salir a hacer un poco ejercicio. Y digo, la educación tiene que estar en la Ley General de Salud. El médico debe educar a la persona. Los nutriólogos deben educar que va más allá. No es para que bajes 10 kilos, porque muchas veces va gente al médico y yo quiero bajar 10 kilos para el próximo mes. Si has tardado 30 años en subirlos, ¿cómo vas a bajarlo en 10 días o en un mes? Esto es imposible. Se bajan y de ahí al panteón. Y de ahí al panteón, porque se bajan y vuelve a estar el efecto rebote. Que luego, en los giros que han bajado, los vuelven a subir porque no hay una educación en formato de alimentación. La gente no está educada a alimentarse bien. Aquí hay otro problema muy grande en los niños, en cuanto a lo que es el ejercicio y la vida sedentaria. Se les deja jugar, se les motiva, pero ya los juegos no son dinámicos. Ya los juegos son cada día, decías, cada vez hay más parques, ¿cierto? Pero cada día hay más juegos de internet, hay más tabletas y hay más todo ese tipo de cosas que sientan a los niños en un sillón. Y los tienen todas las tardes ahí, pasivos y posiblemente comiendo. Y posiblemente comiendo y mal comiendo. Por eso si comen una lechuga o comen una zanahoria o comen cualquier cosita de esas, estaría bien. Pero si empiezan a comer cosas que el cuerpo no asume y no quema suficientemente, pues muy mal. Es una bomba de tiempo. Entonces realmente el medio del asunto se llama educación. Educación es básico. Y de ahí parte todo lo demás. Absolutamente. Una persona educada no es obesa, una persona educada hace ejercicio y una persona adecuada no le cortan las piernas. ¿Qué nos corresponden a los comunicadores, a los gremios, a las asociaciones en general en esta tarea? Todos somos responsables. ¿Pero qué nos corresponde hacer? Todos somos responsables en la comunicación. O sea, los medios de comunicación deben de comunicar este esfuerzo. Deben de comunicar que la gente se debe educar, que la gente debe de bajar de peso. Pero no bajar de peso por simplemente bajar de peso, sino bajar de peso por educación. Acostumbrarse a una nueva vida, acostumbrarse a una nueva dieta, acostumbrarse a un nuevo formato de estar en el mundo. O sea, no es que yo tenga que bajar 10 kilos porque tengo el próximo mes una boda. O una señora no tiene que bajar 10 kilos porque quiere ponerse en un bañador. No es esto. O sea, educar y cambiar la forma de vivir. Cambiar la forma de vivir. Y la parte de la comunicación esencial, la parte de mentalización, comunicar a la sociedad. Atención, en México hay 400.000 amputados al año. O sea, ninguna sociedad del mundo puede aguantar esto. Va a ser un país de mutilados. No puede ser eso. Yo diría que a través de la educación hagamos de la calidad de vida nuestra bandera. Forma de ser, forma de ser y de vivir. Amén, así es. Algo que te gustaría para concluir. Que se pongan el calcetín. Que busquen el calcetín y que se pongan el calcetín para ayudar a las personas que lamentablemente ya les han sido amputados. Y que se pongan las pilas. Eso es. Gracias. Gracias.